Seguimos con Mumi después del entrenamiento, contame cómo fue todo. Muy divertido, empezamos una práctica mixta hoy. Generalmente somos más mujeres, pero bueno, hoy era mitad y mitad. Y nada, para prepararnos para los próximos torneos, así que divertido. ¿Qué torneos se vienen? Y ahora viene el torneo de Santa Teresa, que es acá justo, que es de seis equipos, de 12 a 18 goles, así que bueno, ya preparándonos. ¿Y qué planes para el año que viene? Y para el año que viene, bueno, seguir fomentando el polo femenino, que la verdad que creció un montón. Y... Están descansando. Bueno, son cosas que pasan. Sí, obvio. Y bueno, después de la práctica se revuelcan, así que están descansando, es como que se desperezan. De seis a ocho, nueve años. Sí, seis, ocho, nueve. Es más o menos la edad que estamos teniendo ahora acá. Los caballos estos que están acá. ¿Y se estresan mucho después de cada partido? No, no. No, la verdad que sí. No, no. La verdad que no. ¿Qué recaudos tienen que tomar ustedes antes de cada partido? El tema cascos, ¿qué más? Bueno, hay un equipamiento que es reglamentario, que es el casco, las rodilleras, botas. Y bueno, o sea, los menores tienen que jugar con anteojos, protectores. Es muy gracioso, mirá. ¿Quiere figurar? ¿Y los cuidados veterinarios para los caballos? Bueno, también tenemos un veterinario que viene dos, tres veces por semana, depende de las necesidades. Pero, o sea, la semana pasada justo tuvimos torneos muy seguidos, uno atrás del otro. Entonces los caballos estaban jugando todos los días sin un día de descanso, nada. Así que, bueno, en ese momento sí, como que recurrís más al veterinario. Pero sí, tratamos de tener todo organizado y todos los cuidados necesarios para el caballo. O sea, veterinario, una buena alimentación, un buen vareo. Y nada, o sea, cosas comunes. ¿Y qué se siente ser la mejor jugadora de polo de toda la Argentina? No, bueno, no, no, porque, o sea, hay otras chicas, hay otras chicas. Pero sos la mejor. O sea, soy la más veterana. Soy la más veterana. O sea, capaz que soy una de las que, o sea, arranqué a los 11 años y la que sigue y sigue y sigue. Pero vienen también una camada de chicas que están jugando extraordinariamente y que tienen su propia organización. Porque antes, en otra época, jugabas con los caballos de tu papá, o tu novio, o tu hermano. Era otra cosa. Y ahora las chicas tienen su propia organización. Ahora ves chicas que vienen con su propio trailer, camioneta, tienen su propio peticero, su lotecito de caballos. Antes venía un torneo y te decían, bueno, ¿para qué le voy a pedir tres caballos a papá, o a mi hermano, mi novio? Y venían medio así, era más así, improvisado. Y ahora no, ves a las chicas mucho más organizadas, con su lote de caballos, su peticero, su transporte. Y la verdad que me encanta, porque, o sea, llegar a eso está muy bueno. Y también incita a las otras a organizarse. ¿Y qué consejos le podés dar a estas chicas que están empezando con el deporte? ¿Qué habilidades tienen que tener? Nada, o sea, la verdad que hay chicas que se dedican profesionalmente a esto. O sea, que están las 24 horas con esto. Pero hay otras que estudian, van al colegio, o van a la facultad, o tienen su trabajo. O sea, nada, jugando prácticas martes, jueves, sábado y domingo, como hacemos acá, yo pienso que es suficiente, a no ser la que se dedique, que es profesional, como Elías Alvo, Catabunge. Hay un montón de chicas que lo hacen profesionalmente. O sea, esas chicas se dedican todos los días a esto. O sea, trabajan sus caballos, taquean, juegan prácticas, torneo. Pero nada, o sea, es dedicarle, es dedicarle, de acuerdo a lo que quieran hacer. Pegarle un poco mejor a la bocha, porque la verdad que hoy no le estoy pegando tan bien, pero está muy divertido. ¿Cuál es la técnica mejor para pegarle? ¿Tiene algún secreto? Sí, no sacarle nunca la vista a la bocha y tratar de tener la mejor distancia posible para poderle pegarlo más lejos. ¿Cuántos tipos de golpes haces? Los que me salen en el momento. Por ahora trato de pegarle de derecho y cuando la puedo enganchar, pegarle de back. ¿Hace mucho que estás acá jugando en estas canchas, en el polo, en el tema del polo? Sí, con las chicas ya hace dos años que estamos jugando. Yo estuve 10 años sin jugar, jugué de chica. Y bueno, ya hace dos años que me metí de vuelta full con este vicio y ya está, ya estamos adentro. ¿Tienen ganas de popularizarlo al polo? Sí, obvio, cada vez somos más y eso está bueno porque hay más competencia entre mujeres y es mucho más lindo. ¿Cómo hacen para pasar la voz de que vengan, de que practiquen? Empezamos pocas y ahora somos un montón. Así que de a poquito todo se va pasando la voz y cada vez son más las mujeres las que se enganchan con esto. ¿Cuántas son, más o menos, las que están en esta actividad? La semana pasada había cerca de dos equipos, o sea que hay bastantes. ¿Hacen algún tipo de competencia con los hombres? ¿Juegan juntos, separados? Sí, porque ahora que las mujeres tienen hándicap, te dan hándicap de hombre y de mujeres. Y los partidos mixtos, las mujeres podemos sacar hándicap de hombre y competir junto con ellos. ¿Qué hándicap tienen las mujeres? Del 1 al 10 igual que los hombres. Contame cómo fue el entrenamiento de hoy. Fue, bueno, con el calor un poquito duro, estamos preparándonos para jugar un torneo de acá 15 días y una exhibición en una semana, probando caballos y entrenando los caballos que ya son del palenque, digamos. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Y desde chiquita que montás caballo, que taqueás? Desde chica ando a caballo, desde muy chiquita. Empecé con mi papá, desde los 5 años, papá también era un apasionado de los caballos. Después hice una actividad que se llama Endurance, después empecé a saltar, después tuve mis hijos y tuve que dejar. Retomé el salto y cuando me mudé acá, empecé a taquear y me enamoré de este deporte que además tiene mucha adrenalina, mucha exigencia física, pero mucha adrenalina y es muy divertido. Y además tiene como una cosa de una filosofía de vida distinta, ¿no? ¿Y cómo haces para dividir tus tiempos entre la familia y lo que es el polo? Y es difícil porque tengo dos chicos preadolescentes. ¿Juegan polo también? No, no. La chiquita que tiene 11 baila, el varón juega al fútbol, no quieren hacer nada con los caballos, pero bueno, están en una edad que hay que ocuparse de ellos, el colegio, las materias, las actividades de la casa. Bueno, manejo una casa como cualquier mujer, me hago cargo de las cosas de la casa, de los chicos, de mi marido y un poco del deporte, sí. La verdad que los tiempos no me sobran, me faltan. ¿Y cuando tenés que ir a torneos internacionales, viajar al exterior? Trato de no viajar afuera justamente por las exigencias que tengo en casa, ¿no? Una sola vez viajamos a Chile, ganamos en Chile. Bueno, relativamente poco que juega el polo, o sea, son tres años por eso que viajé solamente a jugar afuera a Chile y el resto de los torneos que ganamos fueron acá en Argentina. El último en el abierto de San Jorge en Palermo. El año pasado ganamos en La Guada. Bueno, venimos de unos cuantos triunfos, por suerte. Son tan importantes como los caballos, te diría prácticamente, porque son quienes conviven con ellos y ven cómo están. Cada uno, cada caballo tiene su particularidad, su físico, su carácter, su temperamento. Y todos necesitan formas de manejo diferentes y ellos los preparan de manera diferente a cada uno. Entonces ellos tienen que estar muy atentos al entrenamiento, a la cantidad de comida. Y bueno, uno tiene que estar un poquito encima porque por ahí en el apuro se les pasa alguna cosita. Y eso depende también de la seguridad de uno arriba del caballo después, ¿no? O sea, que no vayan con el freno equivocado porque se te puede disparar un caballo que esté bien errado. Si le falta una herradura te podés caer, te podés golpear. Si no está bien cinchado también te podés caer. O sea, hay un montón de cuestiones que ellos tienen que estar atentos y uno también tiene que estar atento porque se les puede escapar algo, ¿no? Y la mujer polista dicen que maneja con mayor sensibilidad el caballo que el hombre, por ejemplo, ¿no? Y hay por eso menos caballos lesionados. Sí, sí, las mujeres tenemos una mano mucho más liviana, trabajamos mucho más con las piernas, que en realidad es como se debería, ¿no? Pero la exigencia del deporte por ahí en los varones que van mucho más rápidos en que tengan que pararse con caballo a cero. Entonces, llevarlo para atrás a 80 kilómetros por hora y pararlo y sentarlo, hay que hacer mucha fuerza. Y se rompen, se lastiman. Sí, se lastiman. Y bueno, contame por último tus planes para el año próximo. Bueno, el año próximo tengo ahí una invitación en San Luis. Espero que nos den un lugar a las mujeres porque en realidad también el deporte nos cuesta mucho más a las mujeres, ¿no? Por el tema de la fuerza aparte. Por el tema de la fuerza, por el tema de la infraestructura, por el tema del bolsillo. O sea, los varones al ser mucho más profesionales y al estar mucho más profesionalizados del deporte, tienen otro tipo de ingresos y otro tipo de manejo y de posibilidades de generar cosas con el polo. Las mujeres la remamos, preparamos mucho nuestros caballos nosotras mismas y nos cuesta, nos cuesta. Y como todo deporte es mucho más atractivo a veces el polo masculino que el femenino. Pero está empezando a... Hay un auge muy grande en el polo femenino. Hay empresas que están apoyando al polo de mujeres, hay clubes y organizaciones que están apoyando al polo de mujeres, que en realidad lo necesitamos para poder crecer. Hay un semillero importante de chicas de 16, 17, 18 años que espero que no crezcan mucho porque nos van a sacar a nosotras. ¿Cuántas jugadoras hay? Más o menos. Y acá en Argentina seremos 300, 400 jugadoras. Ah, bastantes, ha crecido un montón. Sí, sí, sí. Igual que internacionalmente, ¿no? En Londres, en Francia. En Inglaterra, en Brasil, en Uruguay, en Chile no hay mucho, pero sí, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania, hay. Pero en Argentina es Argentina. La torre vía. La torre vía. Otra vez. Vivir einmal no. La tormenta olvidó. Las promesas hechas. Otra vez. Aficiaron este programa.